www.sanseetoros.com Y recuerda, todos los días en cierros a las 11 de la mañana. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. 1.25 minutos. Todos aquellos que estén recorriendo las fiestas de San Sebastián de los Reyes se habrán fijado en esa camiseta que son muchos los que llevan con orgullo estos días. Una camiseta que en este caso oficialmente a través del ayuntamiento la ha realizado la diseñadora local Marta Moreno. La perejila es quien firma este año la camiseta oficial de las fiestas. Y tenemos a la propia Marta con nosotros. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Sonia. ¿Qué tal estás? Pues encantada de que estés con nosotros. Mira, le he pedido al compañero. Digo, búscanos un modelo que nos enseñe aquí a las cámaras de Onda Cero Madrid Norte cómo es el estilismo de este año diseñado por Marta Moreno, la perejila. Pase por aquí. Estamos en directo. Va a ser modelo... ¿Ha sido alguna vez...? ¿Cómo es su nombre? Jaime. Jaime. ¿Usted ha sido modelo alguna vez? No. Pues hoy es el primer día de modelo de Jaime. Aquí está con la camiseta diseñada por Marta Moreno. Es quien ha diseñado, la perejila, esta camiseta. Por delante y Jaime por atrás con la firma. Exactamente. Modelo de este tío. Le están grabando y todo, así que ya... Oye, muchísimas gracias Jaime. Contratado. Gracias. Esa es la camiseta de este año, oficialmente diseñada por la perejila, que vamos a explicar un poco más. Bueno, pues ¿cuál es tu historia, Marta? Porque tenemos por aquí otros modelos de otros años. Exacto. Háblanos de cómo es tu relación con estos diseños de las camisetas de fiestas, o primero. Pues nada, mira, la perejila realmente surgió con esa chaqueta que os he traído ahí. Ah, voy a enseñarla. Que fue el origen de la marca. Venga, póntela totalmente. Sí, hoy me encaja. Como me la ponga, a lo mejor no me la quito. Bueno, pues nada, déjatela. Que para estas noches viene bien que está refrescando. Ah, sí. ¡Oh, qué maravilla! Háblanos de esa chaqueta mientras que yo puso. Pues te comento. La chaqueta realmente es una combinación de varios trajes que significaban para mí de torero. Entonces lleva el bordeo de torero, luego lleva el toro alado de Picasso, lleva la flor de la canela de María Dolores Pradera. De cosas más bonitas, por favor. Lleva lo de Camarón de la Isla y luego por detrás lleva un flamenco tocando la guitarra con una camisa lunares. ¡Ay, qué pena! Que no hay nada más flamenco que eso. Entonces pues... Todo empezó con esta chaqueta. Todo empezó con esta chaqueta en el COVID. Entonces, porque yo estudié publicidad y moda, pero me había orientado más al tema de publicidad. Ajá. Pero la moda siempre me había quedado ahí como una espinita que tenía que realizar en algún momento. Y oye, pues el COVID yo creo que siempre fue algo que ha sido un punto de inflexión para todo el mundo. Y en este caso para mí fue para comenzar con la marca de ropa. ¿Y por qué la perejila? La perejila. Que a mí tengo que decir que me encanta. Sí, sí. Muchas personas, bueno, los que no me conocen sobre todo piensan que está relacionado con el juego de cartas, pero no tiene nada que ver. Viene por mi abuelo, porque tenía una taberna y le conocían como la taberna del tío perejil. ¡Ah! Entonces ya el mote de la familia eran los perejiles y las perejilas. Y oye, para acabar llamando a la marca de cualquier otro nombre que no me iban a llamar nunca, porque iban a ser las chaquetas de la perejila, pues ya me lo pongo yo. Entonces, pues nada. Oye, pero has tenido suerte de que el mote por lo menos era bonito. Sí, sí, bueno, o sea, yo decía, espero que no se confundan o digan, no sé, cualquier otra cosa, perejilda o alguna cosa, pero no, 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 la verdad que sí. Este, como decimos, esta chaqueta fue el inicio de todo, pero luego durante las fiestas tú tienes como la costumbre, digamos, de sacar dos modelos. Sacó dos modelos en exclusiva para las fiestas. La pureza del arte. La pureza del arte, que es mi eslogan. Y entonces, pues nada, el año pasado saqué esta, que es una montera dada a la vuelta, y el forro simula la plaza de toros de las ventas. Ajá. Y luego por detrás viene lo que es el eslogan y también saqué lo que es un abanico que simula también un capote. Entonces siempre tienen como una connotación taurina. Sí. Este año he sacado esta, que es un capote de paseo, y llevan pequeñito el Cristo de los Remedios, porque al final estas fiestas son en honor al Cristo de los Remedios. Entonces, pues nada, por darle ahí un pequeño guiño y un gesto. Y luego hay otra de un puzzle. Ah, fíjate. Y siempre, como decías tú, con esa inspiración taurina, ¿no? Inspiración taurina. Pues al final mi abuelo, desde pequeña, pues me llevaba los toros, luego... Ahí el perejil, la que te ha marcado la vida, ¿eh? Sí, sí, me ha marcado mucho. La verdad que si lo hubiera visto no la he conocido, por desgracia, pero si lo hubiera conocido hubiera estado muy orgulloso. Seguro, seguro que sí. Y cuando el ayuntamiento este año te hace la propuesta, te dice, oye, perejila. Sí, sí, total, además fue así. Fue así, a que sí, ves, y yo estaba allí. Oye, perejila, ¿por qué no diseñas tú la camiseta oficial? ¿Qué sientes, no? Pues por un lado, lo comenté también el otro día, por un lado, mucha responsabilidad, porque al final diseñar una camiseta para tu pueblo, para las fiestas, podía gustar como que no le gustase a nadie y fuese una catástrofe. Pero por otro lado, mucho orgullo. Qué presión. Sí, es que es un poco presión. Y que de repente digan, no se vende, o yo qué sé, cualquier cosa. Entonces nada, pero al final es un orgullo que pueda representar las fiestas de mi pueblo y encima con un diseño que yo creo que está gustando mucho. Claro, bueno, yo me lo he encontrado mucho, ¿eh? Nos hemos encontrado a Jaime, nuestro modelo, pero que no es que lo hayamos buscado mucho, que estaba aquí al lado de la radio, estaba viendo el programa y le hemos cazado, pero yo me he cruzado con muchísimas, ¿no? Bueno, ya te doy, no sé si tienes exclusiva o no, pero se han agotado casi las existencias y las van a repetir. Oh, qué maravilla, ¿no? ¿Tú esperabas ese éxito? No. O sea, por eso era como una responsabilidad, a la vez un orgullo, pero estaba como ahí un poco de que no sabía... ¿Y no te dan ganas, Marta, cuando te cruzas con alguien, decirle, ¿sabes que yo he hecho esa camiseta? Sí, pero por otro lado también es como el decir... Yo simplemente el hecho de verlas ya me genera como mucho orgullo y, oye, qué bien, tal. Entonces, al final hay mucha gente que me conoce. Pero ya aparte de que me conozca o no, o que sea de la perejila, yo lo que quería al final era un diseño que fuese un poco ponible para todo el mundo, que fuese muy limpio, porque otras veces tendemos a meter muchas cosas en una camiseta y realmente te sale la novia, el cristo, no sé qué. Entonces, pues bueno, es un diseño muy limpio, bastante institucional, porque al final era para el ayuntamiento. Entonces, pues bueno, intentaba utilizar los colores corporativos y luego ponerle los elementos que realmente nos representan. Hay que decir que nos ha dicho ya Marta que estaban, bueno, que van a sacar más porque están a punto de agotarse, pero bueno, voy a decir que en el patio del edificio municipal se pueden seguir adquiriendo esas camisetas y el resto, o sea, por ejemplo, la que llevas es maravillosa, yo la chaqueta me he enamorado, esas cosas. ¿Dónde encontramos más de la perejila? Pues por ahora solo en Instagram, que es en la perejila moda. La perejila moda. Sí, entonces ahí todas las chaquetas que hago son personalizadas, están pintadas a mano, entonces igual que tienes esa, no va a haber otra igual. O sea, solo existe esa. Solo hay esa. Solo hay esa. Por eso no te voy a insistir para quedármela, porque claro, esa que fue la primera, supongo que esta la guarda. Pues esta muchas personas… Como ahorita en paño, ahorita en paño. Me la han pedido, pero es que no… No, o sea, no te desprendas. No, 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 al final… Oye, o sea, he diseñado luego otras que han sido más bonitas o menos, pero… Y todo a mano. Todo va pintado a mano, sí. Y estos diseños también. ¿Esos diseños están a mano y luego se digitalizan, no? Para poder reproducir… Sí, pero la primera es todo a mano y… Y entonces, pues bueno. Ay, Marta, yo me quedaría hablando contigo. Pues horas, para que me contases todo, cómo es el proceso, todas las cosas. Porque aparte de camisetas, de chaquetas, hay todo tipo de prendas. O sea, bueno, empecé con chaquetas, luego saqué camisas y sobrecamisas, guayaberas, camisetas, bolsos… ¡Ay, guayaberas! Sí, saqué guayaberas para los hombres, bueno, y para alguna chica que también me ha pedido. Y luego bolsos y bolsas, tanto bolsa de playa como bolsa de red con necesera, conjunto. Todo personalizado, cada bolsa es distinta. O sea, entonces al final lo que vendo yo un poco es el hecho de decir, llevas una prenda que te representa y que no va a tener nadie, porque esa es tu esencia. O sea, igual que las camisetas sí que las va a tener más personas, las chaquetas o las guayaberas y tal, que son personalizadas. Tu esencia va reflejada en esa prenda y te va a durar toda la vida, porque una gachaqueta vaquera… ¡Tela, eh! Pues, ¿sabes qué? Lo que te va a durar a ti toda la vida es saber que en 2023 las fiestas patronales tuvieron como camiseta oficial una salida de tu imaginación y que ahora aportan tantísimos vecinos. Así que, enhorabuena por ello, por todo lo que… Fíjate, algunas cosas buenas tenía que dejar la pandemia desde entonces. Exacto. Toda esa marca, la perejila que sigue creciendo y a ver… O sea, y no quiero ni imaginar dónde va a llegar. Así que, Marta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Ha sido súper cómoda la entrevista, me he sentido… Sí, sí, como una amiga tomando un café. Ah, pues oye, yo había dicho que pusiese unos pinchos ahí en la silla. No, la verdad, ¿eh? No me han hecho caso. Bueno, pues para la próxima. Exacto, para la próxima. Yo decía tachuelas, digo, ya que… Lo vamos a acostumbrar la silla con tachuelas. Totalmente. El próximo día ya ponemos aquí algo. Sí, sí. Marta, que muchas gracias. Oye, que no te pierdes tú de las fiestas, porque aparte de diseñadora, eres vecina. Soy vecina, pertenezco a la Peña Estafeta. Hombre, eso hay que decirlo. Soy también hermana del Cristo, o sea, tengo un poco de todo, con lo cual ahora mismo las horas de sueño están siendo escasas, porque queremos estar en todo y casi en todo no se puede, pero… A disfrutarlo y ya se dormirá el día 4. Totalmente. A menos de 12 y 20 a 2, que vuelve más Madrid… O sea, bueno, ahora no me sale a mí. Más de uno Madrid-Norte, fíjate, estoy ya tan metida en fiestas, que la vuelta al cole me cuesta el día 4, que volvemos, así que ese día nos levantamos. ¿Con qué te levantes a las 12 y 20 para escucharnos? Ya está, Marta. A las 12 y 20, aquí alarmas para todo el pueblo. Marta, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Que es, como decimos, la diseñadora oficial de la camiseta de estas fiestas. Así que, un placer y hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Buen día. Chao. Chao.